La Universidad del Magdalena inicia un nuevo proceso de admisión para quienes deseen acceder a la educación superior en la modalidad de pregrado presencial durante el segundo semestre de 2024. Es importante recalcar que la universidad, por ser acreditada, tiene la opción de presentar a sus estudiantes como potenciales beneficiarios de matrícula cero, que en esta oportunidad pueden ser de los extractos cero hasta el tres, pertenecer al SINBEN desde el A hasta la C, y no tener título profesional o algún título de posgrado, para poder ser beneficiarios de la política de gratuidad a través del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. El requisito principal para aspirar a un cupo son las pruebas ICFES-SABER-11. Les espera una oferta académica en cinco facultades, Ciencias Básicas, Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias Empresariales y Económicas e Ingeniería. Luego de la inscripción viene el proceso de validación de inscritos válidos, los cuales estará el día 18 de junio, donde se tendrán en cuenta que los aspirantes cumplan con los requisitos de inscripción, los cuales son ser bachiller, tener un montaje mínimo en el ICFES de 180 puntos y no presentar ningún tipo de antecedentes. Posteriormente a esto viene la publicación de cupos disponibles en cada uno de los 22 programas que la universidad oferta. La publicación de admitidos definitiva sería el 25 de julio del presente año y el ingreso a clases el día 4 de agosto. Las inscripciones se extenderán hasta el próximo 15 de junio y el pago en las plataformas se habilitará hasta el 17 del mismo mes. La invitación es a consultar solamente los canales oficiales de la institución a través del sitio admisiones.unimagdalena.edu.co. Aquí es importante recalcarles que la admisión se hace a través de los mejores puntales ICFES que presenten los aspirantes que se inscriban y cumplan requisitos al aumento de la admisión. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.